Música Música Dime que me quieres o dime que me amas Dime que me extrañas Dime que me extrañas Dime que me amas ¡Eso! Las cortinas de aquel cuarto Arantita Tierra Y el esprigueño Yo con tu pedido Mis ojos Me brillan Y a Un poco Eso es Muchas gracias Oh, cortinas de paz Las que estuvieron presentes En aquella noche De París Oh, oh, oh Hijos de marrón Las cortinas de aquel cuarto Y el esprigueño Cuando te miro Mis ojos Me brillan Oíselo Oh, oh Las cortinas de paz Las que estuvieron presentes En aquella noche De París Las cortinas de paz Diles que no sabes más de mí Que soy tu amigo Un conocido Niega por todas Las cortinas de la ley Que tienes que ver conmigo Dura Que no has estado entre mis brazos Que jamás rose tus labios Aunque estén destintados Por los besos Que nos damos Niégame 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 tres veces Como Pedro a Cristo Pero no me dejes Y es que sin pecado Tanta tentación Que a mí me da por verte Dile lo que haga Que nadie se entere Niégame Niégame las veces Que sea necesario Si es mi vida o muerte Porque yo me muero Si tarde o temprano Dejo de tenerte Diles que me odias Pa' que no sospechille Debajo de otros besos Y felicías Tú me perteneces Hijos de marrón ¡Hijos de marrón! ¡Llevaramos los bares! Jura que no has estado Entre mis brazos Que jamás rose tus labios Aunque estén destintados Por los besos Que nos damos